Cuidarme, aislarme, tomar mucha agua, eso lo recomendan los médicos, paracetamol, dos días nada más. Cuando tuve un poco de malestar, no quise tomarlo más tiempo, pero con eso fue suficiente. Miel para la garganta, aunque sea caro el limón, procuraba yo no ponerle tanto. Y remedios que ya todos sabemos, se burlan del vaporrú, pero ayuda, sobre todo porque a todos nos gusta que nos acaricien, que nos den una talladita en el pecho, en la espalda, en las plantas de los pies, a los niños, a los adultos, a todos. Siempre y cuando quien está haciendo la caricia, pues ya esté libre de COVID. Pero en general, bien, esto repito, es muy alentador porque ya no tiene el COVID la misma gravedad. De todas maneras, hay que atendernos, como ahora en el caso de Manamex, y ojalá y se mexicanice. Queda un banco de México que surgió allá por mil ochocientos noventa, mil ochocientos ochenta y cuatro, a ver si lo confirmamos, durante el porfiriato. Es un caso parecido al de Mexicana de aviación, eran como empresas, emblemas, México. Viene la privatización y los entregan. Y se queda México sin bancos. Uno, el Banorte y otros pequeñitos, los bancos grandes, todos los privatizaron. Entonces, ahora quien compra Manamex, Citigroup, decide cambiar su política y ya no dedicarse a la banca de consumo, sino a la banca, vamos a decir, de mayoreo de grandes operaciones financieras, y empiezan a vender todo lo que habían comprado en China, en India, en América Latina, y deciden vender aquí, en México. Yo me entrevisté con la presidenta de City, vino a verlos. Y supimos también a tiempo nada más que son cosas que no se pueden decir. Acerca del INE, pues ya es bastante, ¿no?, lo que se ha hablado. Ya todos sabemos que si se hace un esfuerzo de parte de los consejeros del INE, se puede llevar a cabo la consulta, que es muy importante, la consulta para la revocación del mandato, porque es un método democrático que debemos de ir estableciendo hasta que se convierta en un hábito para que se acote el poder presidencial, que nadie se sienta absoluto, que si un presidente actúa bien, que pueda continuar y si actúa mal, que se le pueda quitar. Y esto por la vía democrática, por la vía pacífica. Entonces, es algo bueno, es algo ejemplar, tiene que ver con la democracia participativa, con el hecho de que sea la gente la que decida siempre que el pueblo no sea ignorado, que el pueblo tenga siempre las riendas del poder en sus manos y que poco a poco vaya cambiando esa mentalidad que ha predominado por mucho tiempo de que la política se hace en las élites o tiene que ver con los de arriba, que el pueblo es un ciudadano imaginario, que nada más se les convoca cuando hay elecciones para cumplir el expediente. No, en una auténtica democracia el pueblo manda, el pueblo decide, el poder lo tiene el pueblo. No van a haber muchas bajas, despidos, porque aún con esta nueva ola de contagios, se está creciendo, no se ha detenido el crecimiento de la economía, hay afectaciones en restaurantes, en ciertos sectores, pero también va a ser transitorio, no va a durar. Entonces, no veo que se presente la misma situación de la variante Delta, que sí hubo muchos despidos, no va a suceder. No va a suceder eso, no está sucediendo. Lo que padecimos en diciembre y no fue por el COVID es lo que siempre hacen algunas empresas, de despedir a los trabajadores para que no se les paguen aguinaldos u otras prestaciones. Entonces, distinto totalmente a lo del COVID. Ya hay una recuperación poco a poco, todavía hay una pérdida de empleos que anda por el orden de los 40 mil empleos y ya hay una recuperación. Yo espero que terminemos el mes sin pérdidas de empleo. Hicimos este planteamiento. Todos para nosotros son mujeres, son hombres que merecen respeto y representarnos. En el caso de los gobernadores no hay denuncias en contra de ellos, ojalá y se presentaran. Me consta de que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no tenían rechazo de sus pueblos. Desde luego, como vivimos en una democracia y aspiramos a que esto sea constante, permanente, que podamos que se garantice el derecho a disentir, pues hay opiniones en contra si las respetamos y vamos a esperar a ver qué resulta. El caso de Pedro Salmerón es un historiador de primera, después de Katz, el gran historiador Fred Katz, que estudió a Francisco Villa, que tiene dos tomos extraordinarios sobre la vida de Francisco Villa, desde mi punto de vista el mejor historiador. Y en una ocasión ella me dijo que había estudiado y le interesaba mucho la política exterior, en ese entonces, que tenía ella deseos, incluso que había estado estudiando relaciones internacionales, y que ella tenía ese deseo de trabajar en el servicio exterior. Y desde entonces le dije, bueno, termines, si hay posibilidad, te invitamos y pues ve platicando con tu familia, porque también se requiere de la aceptación de los familiares. Y así fue que se tomó la decisión. Sobre lo político-partidista, pues eso lo tienen que decidir los exgobernadores. Se me hace, aunque es un asunto de un partido y respeto también esa decisión, pero se me hace muy rudo, muy excesivo. Porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, como se decía antes, se puede vender el trabajo, pero no la conciencia, en donde las cosas siempre fuesen igual, pero engañando de que había alternancia, de que no estaba solo un partido, sino que entraba otro al gobierno. Pero en el fondo se buscaba que fuese lo mismo, lo que se llama gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, dos partidos sin diferencias de fondo, como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Y yo me propuse, junto con otros, desde luego, romper ese bipartidismo. Y lo logramos. Me acuerdo en una elección en 1997, esto para los jóvenes. Por primera vez, el partido que nosotros representamos logró el segundo lugar en la Cámara de Diputados. Lo que se ve en esta gráfica es cómo a lo largo de varios meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre inclusive, fue bajando el número de contagios en niños, niñas y adolescentes, conforme se reducía la epidemia. Esto a pesar de que el 30 de agosto se abrieron las escuelas. Es decir, abrir las escuelas no tuvo un impacto en producir más contagios durante ese periodo. Septiembre, octubre, noviembre e incluso diciembre. Ahora, tenemos un rebrote, un repunte de los casos COVID, fundamentalmente a expensas de la variante Ómicron. Y la pregunta natural es, ¿en las escuelas es porque se abrieron las escuelas? Lo que nos muestra la evidencia es que no, porque el momento de repunte de la epidemia de COVID-19, también en menores de edad, ocurrió en el periodo en que estaban de vacaciones. Es decir, no fue por abrir las escuelas donde empezaron los contagios. Durante las vacaciones, que están mostradas ahí en esa sombra que dice vacaciones, es cuando empezó, al igual que en adultos, la epidemia a repuntar. Y uno pensaría si las escuelas además producen una mayor proporción de casos en las poblaciones escolares. La respuesta de la evidencia también es no. El porcentaje de casos de COVID-19 en niños, niñas y adolescentes se ha mantenido estable a lo largo de toda la epidemia. Es lo que se muestra en el recuadro con los números, donde pueden ver para tres categorías de edad, 0 a 4, 5 a 11 y 12 a 17 años, cómo el porcentaje se ha mantenido considerablemente estable, siendo minoritaria la afección en esa población joven y de niños y niñas comparado con el resto de la población. Entonces, la escuela no es el sitio en donde mayormente ocurren los contagios. Las empresas españolas hacían lo que querían, nos veían como tierra de conquista. Se llevó a cabo una especie de segunda conquista. Y entonces, ya eso ya no se permite. No aceptamos. Yo creo que el pueblo español no se entiende bien. Porque ellos no aceptarían que otro país o empresas de otros países llegaran a saquear, a robar. como sucedió durante el gobierno de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Hay pruebas, pero abundantes, de Repsol, de OHL. La empresa está eléctrica, española, Iberdrola. Es la empresa monopólica del país, surgida durante el periodo neoliberal. Con concesiones, incluso, y como no se puede hablar sin autoridad moral, se debe de predicar con el ejemplo, es el caso de la presidencia, que ya lo he planteado en otras ocasiones. Por eso me extraña lo del INE. Cuando yo llegué a la presidencia, el presupuesto que ejercieron en el 2018 fue de 3 mil 600 millones de pesos, 3 mil 600 millones de pesos. En el 2018, el último año del presidente Peña. Y el año pasado, el presupuesto que ejercimos en la presidencia fue de 600 millones, 3 mil millones menos. Y no lo hicimos mejor, pero tampoco lo hicimos peor. Eso es lo que le decimos al INE. ¿Cómo no vas a poder ahorrar? Pero pues no compramos vehículos nuevos, no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, no hay caja de ahorro especial, no tenemos los sueldos que tenían antes. Seguro privado. Entonces, no hay, ¿cómo se llama?, los que cobran sin trabajar. Aviadores. Porque ahora sale todo, se ventila todo. Pero antes era como la consigna para el vasallo, obedecer y callar. No solo fue el que entregó los ferrocarriles, rescata a los bancos, rescata a Banamex, entre otros. Y luego de que los rescata y se vende Banamex a Citigroup, se va a trabajar a Citigroup. Y el encargado del rescate del Fobaproa pasa a formar parte de Citigroup. Pero esto lo hace también Calderón, que se va de consejero de Odebrecht. No, Iberdrola, él llega a ser director de Energía en el gobierno de Fox, luego presidente. Iberdrola se apodera de todo el mercado eléctrico, sobre todo lo que tiene que ver con el abasto a mayoristas, se apoderan. Yo les puedo decir, la Comisión Federal de Electricidad no tiene clientes en el sector empresarial. Pero no hay que sectarizarlos, nada de sectas, nada de que este es mi equipo, nada de que estos son mis promotores, nada de que esta es mi agenda. Nada de que esta es mi agenda, nada de que esta es mi agenda. Cuesta mucho unir todos los esfuerzos, sumar todas las voluntades en una sola dirección. No es que cada quien tiene su agenda o su grupo, para decirlo de manera más exagerada, su secta, ¿no? Todos, porque hemos avanzado a pesar de lo complejo del problema de la inseguridad, porque todos juntos estamos trabajando. Defensa, 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 Marina, Seguridad Pública, Guardia Nacional, gobernación, todos juntos. Ahora nos reunimos, como todos los días, a las seis de la mañana, y ahí estaba el general secretario y el almirante secretario. Esta es la pensión, el salario, sí, el salario, Estados Unidos, Canadá, Alemania, México, así estaba, esto es al año, cuatro millones trescientos. Debe ser, este, bruto, sí, pero miren, ministro de justicia, más que en Estados Unidos, seis millones setecientos sesenta y seis. Segundo Reino Unido, secretario de Estado, ahí Estados Unidos, pero México, como cuarto lugar. Sí, diputado, un millón novecientos dieciséis. Y senador, dos millones setecientos treinta y dos. Y en Estados Unidos, tres millones cuatrocientos noventa y dos. Pues ahora ya, este, los senadores se redujeron el sueldo y también los diputados y los secretarios y el presidente de México. Pero en lo del INE son abusos, excesos, derroche. Porque ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad. Porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Pero imagínense cómo vamos a hablar de nuestros héroes, de los liberales de la reforma, que surcían sus uniformes. Cuando regresa el presidente Juárez, después del triunfo de la República sobre el imperio, regresa a la ciudad y le dice a Riva Palacio, general, que había puesto dinero de su patrimonio para enfrentar a los invasores franceses, le dice el presidente Juárez, queremos pagarle por sus aportaciones. A la patria le contesta, no se le cobra, a la patria se le sirve. Yo creo que sí estudiaron, doctorados, pero esto, yo creo que de esto no les enseñaron. Más en este periodo neoliberal, no era tema. Yo recuerdo que los expresidentes recibían pensiones de cinco millones de pesos mensuales. En total, porque no eran a sólo su sueldo, que era el equivalente a lo que gana un secretario. Sino tenían como 90 elementos a su servicio. Tenían oficiales del Ejército, de general hacia abajo. Se les pagaban oficinas, viáticos, personal administrativo. En suma, cinco millones de pesos mensuales. Esto para los jóvenes, porque ahora se ha dado por olvidar estas cosas que acaban de pasar, hace cuatro años, menos. Pero imagínense, cinco millones de pesos mensuales. Los ministros se llevaban como 650 mil, como mensuales. En el caso de los expresidentes, sólo creo que el presidente Obama. A ver, busquen ahí Jesús, porque es interesante. Se denuncian, se persiguen y son puestos a disposición de las autoridades competentes. En este gobierno no se encubre a nadie. Se trabaja todos los días para que la justicia sea pareja. Y quienes han cometido un ilícito sean sancionados, siguiendo el principio de legalidad. Hoy estamos dando resultados a lo que realizamos para alcanzar cero impunidad, con equipos especializados de reacción inmediata, integrados por elementos de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y en colaboración con las fiscalías y procuradurías de los estados cuando la complejidad de los casos así lo requiere. Desde el Gabinete Nacional de Seguridad hemos demostrado que cumplimos con nuestro deber en todos los casos y contra todos los delincuentes. Tenemos una política impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de cero impunidad, porque al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Hoy le cedo la palabra a mis compañeros de Gabinete, en primer lugar al comandante de la Guardia Nacional, General Luis Rodríguez Bucio, para presentar el informe. Capacidad para procesar 320 mil barriles diarios, se obtienen nada más de gasolinas al día de hoy 131 mil barriles diarios de gasolinas de esa refinería. se adquirió a un buen precio, alrededor de 600 millones de dólares. y con esto se avanza en el propósito de que podamos procesar todo el petróleo crudo que se produce en México y convertirlo en gasolinas para dejar de importar gasolinas y diésel. Tener autosuficiencia energética, ese es el propósito, porque a esta refinería hay que sumar la nueva refinería que vamos a inaugurar este año, de Dos Bocas, que tiene capacidad para 340 mil barriles diarios y una inversión adicional de 2 mil 500 millones de dólares para concluir una obra en proceso en Tula, una coquizadora también para producir gasolinas y no producir combustóleo. De modo que es una muy buena noticia, es un avance. Imagínense desde cuándo México no compra. Siempre los tecnócratas se dedicaron a vender bienes de la nación. Le den un trato justo a Argentina que asuma el Fondo Monetario Internacional su responsabilidad en el endeudamiento excesivo de Argentina y que no quiera ahora ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino y a debilitar por completo al gobierno argentino si aplica esas medidas que les está recomendando el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no con honestidad, con ética, reconocen que ellos cometieron el error de darle créditos al gobierno anterior más allá de lo razonable? Porque por razones políticas querían que ganara de nuevo el presidente que estaba en funciones y entonces les dieron dinero y lo que hicieron fue agravar la crisis económica y financiera de Argentina y ahora quieren que el nuevo gobierno de Argentina les pague de inmediato y les están imponiendo condiciones. En el caso de Baja California circulan más de 500 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera y solo del 1 de noviembre de 2019 al 30 de agosto de 2020 fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados. 78% de ellos eran de origen extranjero e irregulares. Solo en Chihuahua circulan más de 119 mil 500 vehículos irregulares de procedencia extranjera sin placas expedidas por autoridades de la entidad lo que genera condiciones propicias para la impunidad en caso de ser usados para cometer un delito. Además, en el 80% de los homicidios dolosos que se registran en esa entidad se encuentran relacionados con autos irregulares. La realidad es que este tipo de unidades circulan en nuestras calles todos los días y necesitan ser regularizados por la seguridad de todas y de todos sacarlas del anonimato y que puedan llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia. Por eso el señor presidente tomó la decisión de publicar en octubre del año pasado el acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera para los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur. Y esta semana se formalizó el inicio de una nueva etapa al sumarse tres entidades más a este beneficio. Estos son Durango, Michoacán y Nayarit. Quá, ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.